y aquí estoy con más de este juego hoy es un lunes y comienzo de esta forma grabando gameplays mientras la gente juega bayonetta 2 y hyrule warriors yo me entretengo con pacman en the ghostly adventure 2 curioso verdad pero en este en este caso disfrutamos dos personas mi hija yo porque a mi hija le gusta este personaje le gusta ver los niveles coloridos y honestamente también me divierto jugando así que no me duele no estar jugando los juegos que todo el mundo está jugando ahorita cuál me toca ahorita este este verdad sí ok este jellyfish junction como ahorita no puedo tengo que pasar este primero se trata de medusas de esos jellyfish de esos de esos este bueno medusas del mar pero los que hemos visto aquí son unos que están flotando en el aire que tiran en electricidad o no estamos en el agua el primer vez que juega pacman bajo el agua y vamos a ver cómo está este muy diferente a mario muy diferente mario ya que aquí pacman a pesar de que está en el agua está caminando en el suelo mientras que en los juegos de mario estamos flotando y no se puede caminar está la primer fresa muy 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 a la vista estaba esa bien fácil de encontrar ahí está una medusa vamos a ver yo no sé si hay forma de yo no sé si hay forma de comérsela no no pero estoy perdiendo corazones así que voy a evitar tocarla ah no 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 yo casi me iba a ir al barranco también dos corazones me quedan y eso que agarre un pastel ahí está agarre un hamburguesa vamos a ver aquí abajo antes de continuar arriba no puedo pasar aquí es obligatorio irme aquí de una vez vamos a ver qué hay por acá vamos a ver qué hay por acá aquí cómo voy a poder pasar sin tocar estas medusas vamos a ver si con un solo brinco ahí está necesito comida ahí está ok ya está están más difíciles porque están brincando y me pueden tocar ahí está pero tienen un ritmo en el que uno puede controlar para saber cuándo brincar y no vamos a ver no quiero dejar fresas atrás no hay nada por acá nada por aquí ya aquí ya comí lo que estaba ahí creo no necesito comida ahorita así que me voy este es el primer checkpoint no no me caí todo por evitar a las medusas otro checkpoint no puede ser perdí pero logré un checkpoint así que voy a empezar desde aquí solo tengo que tener cuidado con estos eléctricos a que se apaguen ahí está ahí está de una vez me los comí y ahora estos son unos fantasmas marinos si se fijan tienen escamas de pez tienen aletas de pez mejor dicho bueno y Allá está una fresa Pero como abro ahí Vamos a ver Como abro aquí Seguramente tiene que tener Alguna forma Como no lo sé Una clave Vamos a ver si por aquí hay alguna entrada Sí, aquí está Por eso es bueno explorar Porque a veces uno se vuelve loco Buscando y buscando Y no se da cuenta que estaba En las narices de uno Lo que uno quería hacer Necesito un corazón Ahí está Le agarré una Una hamburguesa Una hamburger Y ahora Ya voy lleno de vida ¿Qué puedo continuar? Vamos a ver Ah, pensé que me iba a caer Al vacío Aquí está el amigo ¿Cómo se llamará este? Se me olvida el nombre ¿Qué es lo que se llama Spiral? ¿Alguien que se encuentre en la roca de limón, Baxter? Ahí está La última fresa Ok, ya me puedo ir Tranquilamente Me los comí de un solo Oh, tuve suerte que iba invisible Si no, me tocan ¡Para derrotar a este tiburón fantasma! Me cayó este corazón extra Porque con estas medusas Me van a tocar de seguro Wow Que bueno me salió esa jugada Como iba invisible No me pudieron tocar Vamos a ver Cómo derrotar este ataque Este Este Ah Ah Tiburón fantasma Es aquí Para derrotar a este tiburón fantasma Hay que golpear En sus aletas Y golpear el suelo Dice Luego Darle en la cola Y Darle vuelta a él Hasta que exploten Esas bombas Que estamos viendo ahí Seguramente Esas son Pero ¿Cómo? Ok ¿Y ahora qué hago? Ok ¿Cómo? ¿Qué hago ahora? Solo estoy dando vuelta Pero no sé qué hacer Ahí está Wow Solo un golpe Se tomó Pensé que me iba a costar más ¿Oíste cómo le hacía? ¿Cómo? Bueno Nivel completado Con medalla de plata Todavía no logro una de oro Me imagino que no tengo que morir Ni una vez Pero tengo las tres presas Y eso me Me tranquiliza al menos Nueve minutos Exactos De gameplay Ok Ponelo ahí Dámelo Vamos a ver ¿Cuál será el próximo nivel? Granit grotto No entiendo ¿Qué significa grotto? Solo granito Sé que es El granito Grotto No sé Pero vamos a averiguarlo En el próximo video Así que Hasta la próxima